¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita está abajo Ya tengo tantos deseos De conocer al campeón Tigres o rayados Equipos de Nuevo León Armemos una carnita Y hagamos un pachangón Ustedes digan en dónde Aquí traigo mi asador ¿Dónde será? No lo sé ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Dónde será? No lo sé ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Será con leña o con carbón? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Será flechita? ¿Será tibón? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Llevo a mi vieja, no, mejor no ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿En el asilo o en el panteón? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Con sus salsitas, sus salsichitas Sus quesadillas y un caguamón Unas morritas, tu tío el soltero En mala copa y hasta un buchón Ah, pero que sea Carnes finas, San Juan Bañao